Rutina low cost parte 2 Hace un par de días empecé una rutina con productos low cost anti-edad y como hay tantos no me dio tiempo a terminar hablamos de limpiadores, hablamos de ácido hialurónico, hablamos de vitamina C y me quedé en los péptidos El último serum que mostré fue este de The Ordinary que tiene Matrixil al 10% y ácido hialurónico creo que es un combo muy bueno porque se trata de un tipo de péptido con ácido hialurónico que nos va también a ayudar a reafirmar, a hidratar en profundidad y a rellenar arrugas así que me parece muy buena opción Siguiendo con la línea de los péptidos tendríamos el Buffet de The Ordinary que es muy bueno pero este sí que no lo podemos mezclar con otros activos es decir que cuando lo utilicemos no podemos mezclarlo ni con vitamina C ni con niacinamida ni con retinol así que lo que se puede hacer es introducirlo y alternarlo por ejemplo una noche el Buffet y una noche retinol o por las mañanas una noche Buffet y una noche vitamina C hay una mañana como contornos de ojos que nos ayuden también a las patitas de gallos os recomendaría low cost el de Cera B tiene ceramidas, tiene ácido hialurónico, tiene niacinamida tiene muchos componentes que realmente nos va a ayudar a tener la zona hidratada y bien otro sería este de L'Oréal Paris, el Revitalift hoy no sé hablar, perdón que también me parece muy buena opción porque en su fórmula lleva un tipo de péptidos que nos ayudará también a tratar mucho la zona a tenerla hidratada, tersa y que no se nos haga vamos a hablar de la exfoliación bien, la exfoliación nos va a ayudar no solo a ayudar a regenerar nuestra piel y por lo tanto que se mantenga más luminosa y mejor y que los activos después se absorban mejor sino que también nos va a ayudar a despigmentar en este punto tenemos activos como es la alfa arbutina que nos ayuda a despigmentar pero aparte la fórmula de Deordinary también lleva ácido hialurónico con lo cual es una fórmula súper bien tolerada que la pueden utilizar hasta las pieles sensibles así que es muy buena opción Inkey List también tiene alfa arbutina que también está muy bien siguiendo en esta línea tenemos el ácido acelaico que también nos va a ayudar a despigmentar, a sebo regular y a que tengamos la piel mejor entonces tenemos Deordinary que tiene este que es una crema que se absorbe bien al 10% y luego de Inkey List también tiene y de Jack and George's también tiene voy a quedarme aquí porque no me da hablaremos de retinoles y de cremas en la parte 3 para más tips sígueme y si falta algo decídmelo ¡Gracias!